Buenas tardes y bienvenidos a su programa con perspectiva con temáticas muy interesantes la tarde de hoy estaremos hablando sobre un taller que se va a llevar adelante de comunicación y desarrollo en competencias de pluralismo jurídico tendremos expertos quienes nos estarán hablando de esta temática también estaremos tocando con la defensoría del pueblo acciones que se van a llevar adelante para ver por qué no se tomaron las acciones inmediatas en este tema de los incendios forestales en oriente porque los municipios no asumieron una acción inmediata esa es la temática del día de hoy que estaremos tratando en con perspectiva esto y más tendremos en la tarde de hoy pero iniciamos el programa con noticias con enfoque de género bueno importantes actividades que ya inician de lo que es la defensoría universitaria estudiantil de la universidad autónoma juan misael zaracho inicia hoy los talleres de capacitación y socialización para que los estudiantes de la universidad autónoma juan misael zaracho conozcan cuáles son sus derechos cuál es la ruta de la denuncia que deben seguir tratando sobre todo de prevenir lo que es la violencia tanto en la academia como en la sociedad vamos con esta nota de defensoría universitaria el día de mañana martes 17 horas 16 30 aquí en el auditorio martiniano coro podamos nosotros escuchar y aprender un poco más de qué es lo que están haciendo y cuáles son esos derechos que tienen nuestros estudiantes tanto varones como mujeres es bueno que lo sepan que hay una unidad que la defensoría no de del estudiante además hay una esa oficina hace prevención de violencia no entonces esos aspectos a veces nos olvidamos y nosotros siempre pensamos en que debe haber una formación integral en todos los aspectos y esto es parte esa formación los estudiantes deben conocer que hay alguien que pueda luchar por ellos que donde puedan ellos ir a no a plasmar o a decir a quejarse no es el término este momento que puedan ellos conversar con alguien y pedir algún asesoramiento decirles que algún problema que puedan tener no no solo dentro de la universidad también afuera porque esto es el es una prevención que se hace entonces lo mejor no es curar sino es prevenir y que ayude que realmente ayude hay muchos casos dentro de la universidad de los estudiantes que alguna vez sufren algún tipo de agresión verbal o física de sus mismos compañeros o tal vez de los docentes o tal vez de personas de afuera entonces es muy bueno que que podamos nosotros contar con estos profesionales que puedan atendernos que nos puedan asesorar que nos puedan apoyar entonces es punto alto para nuestras autoridades de que tengamos esta unidad importante entonces estas actividades que inician a partir de hoy esto se va a ir replicando en otras facultades también para que los estudiantes conozcan sus derechos bueno también conozca cuál es la vía cuál es la ruta de la denuncia y más informaciones acciones que se llevaron adelante movilizaciones por parte de la red de lucha contra la violencia en sentido de que la justicia estaría favoreciendo a los agresores estaría cambiando el tema de lo que es qué 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 delito han cometido vamos a escuchar un poco con magalí vargas sobre todo de cuál es es cuál es esta denuncia que ellas realizan como ley de lucha contra la violencia vamos con esta nota de red contra la violencia bueno la red de lucha contra la violencia hoy en tarija como en villamontes está movilizada y está movilizada en el sentido de protesta por sentencias que están realizando en el consejo de la magistratura pero lamentamos mucho nosotras como organizaciones de mujeres que se esté favoreciendo a personas y favoreciendo en el sentido de que la información de tipificar un caso de violencia sexual sea tipificado como estupro esto significa minimizar condenas minimizar delitos y de alguna manera favorecer a agresores con este tipo de categorización entonces tenemos tres casos que se trata netamente de violencia sexual donde los jueces mansilla y sosa han sesgado la información y están categorizando como si fueran estupros con una condena de tres años cuando debería de ser mucho más porque estas niñas realmente ameritan de que sean protegidas tal como lo establece la ley es mucho de que no tengamos jueces con ética con transparencia y sobre todo también que sean bajo un enfoque de género y no un sistema patriarcal que cada día se mantiene dentro de lo que significan los suscados Ustedes vienen desde villamontes y están haciendo una protesta por la gente por las agresiones sucedidas en villamontes Sí, la red de lucha contra la violencia de tarija como villamontes tienen una coordinación estrecha parte de nuestro equipo también está en villamontes y está realizando esta protesta en las puertas del consejo de la magistratura Bueno, ahí están esas movilizaciones que se han realizado por parte de la red de lucha contra la violencia exigiendo sobre todo que la justicia se aplique como realmente debe ser y se tipifique los casos de manera correcta Y con otra información vamos a conocer acciones, actividades que viene realizando la oficina de juventud desde el municipio para los jóvenes En esto que se llama la competencia 5K, vamos con esta nota de Ricardo Arroyo Estamos lanzando lo que es la maratón 5K por la salud y vida de la juventud que se va a desarrollar el día domingo 22 de septiembre a horas 7 y media de la mañana Así que invitamos a todos los jóvenes de 15 a 28 años de edad a que puedan ser parte y formar parte de este hermoso maratón 5K en lo cual se va a desarrollar este domingo 22, se pueden inscribir visitando la página de la Secretaría de la Mujer, Familia y Poblaciones Vulnerables o también visitando la oficina de juventud en el Mercado de la Loma, segundo piso Avisarle que tenemos alrededor de 300 premios a todos los jóvenes que quieran participar y que estén fomentando lo que es el deporte ¿El recorrido qué van a hacer? Se va a comenzar desde el parque temático a las 7 y media de la mañana, se va a hacer un recorrido partiendo del parque temático hasta el campus del Colegio San Bernardo, de ahí se da lo que es una vuelta entera, completando así los 5 kilómetros ¿Los requisitos para participar? Las inscripciones son totalmente gratuitas, pueden participar jóvenes de 15 a 28 años de edad como también no nos cerramos a aquellas personas que quieran formar parte de esta maratón si sobrepasa la edad La intención y el objetivo primordial entre nosotros es promover el deporte y la actividad física entre los jóvenes Como es una maratón por la salud, vida de la juventud, se está haciendo por la invitación a jóvenes de 15 a 28 años de edad como bien les decía, no estamos cerrados para aquellas personas que igual puedan formar parte y que sobrepasan la edad de los 28 años nosotros estaremos esperando igual para que puedan participar, para así entre todos incentivar a todos los jóvenes para que puedan mejorar su intensidad física Son alrededor de 300 premios, lo cual gracias a nuestros asfixiadores como Instituto Domingo Sabio, la Universidad Unión Bolivariana y como también como alcaldía estamos generando alrededor de 300 premios para todos aquellos que puedan asistir a esta maratón Ahí está la invitación entonces para todos nuestros jóvenes a partir de los 15 a 28 años de edad Pero como lo decía Ricardo, no está cerrada aquellas personas que de pronto no tienen 28 años y pasaron los 28 quieran participar, también lo pueden hacer Importante entonces las actividades que promueven sobre todo el deporte y hay 300 premios, está tentadora la carrera 5K Bueno y en más informaciones ya para finalizar el segmento vamos a conocer también un seminario que se llevó adelante por parte de la FELCC dice la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho en esto de lo que es la socialización de la Ley 348 una ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia Bolivia se encuentra en vigencia la Ley 348 Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia El día de hoy se va en la Universidad Juan Misael Saracho, se va a brindar una información y así también un seminario sobre los hechos de violencia sobre la Ley 348 el día 3, bueno el día de hoy 13 de septiembre, ahora 9 de la mañana en el auditorio se va a hablar sobre los temas de la ruta crítica de la denuncia de la 348 contención de víctimas de violencia, así mismo víctimas de feminicidio así también vamos a hablar sobre las consecuencias de la Ley 348 y temas importantes sobre lo que es el índice o el crecimiento de la violencia en el Departamento de Tarías como usted mismo lo ha mencionado, es el segundo departamento que estaría ocupando el alto índice o el crecimiento de denuncias no simplemente en Tarías Acercado, hablamos de Bermejo, Yacuiba, Villamontes tendría que haber una modificación a la ley se podría decir que sí, pero este es de las autoridades correspondientes nosotros el día de hoy vamos a brindar una información a las cárceles de derecho quienes también tienen que ser informados de los procedimientos legales que realiza la policía boliviana desde el inicio de la denuncia hasta la que sería la sentencia por una parte de los jueces Muy importante entonces conocer sobre todo esta ley, la Ley 348 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia aplaudimos las acciones, estas acciones de socialización para que conozcamos nuestras leyes y también podamos exigir el cumplimiento de la misma hacemos una breve pausa publicitaria aguárdenos unos instantes, enseguida regresamos El cuidado es un trabajo, sin el cuidado no hay vida ¿Sabes qué es el cuidado? Sí, el cuidado es el trabajo que organizamos para la supervivencia y el estar en las personas Sí, sin el cuidado yo no puedo ir a la escuela Sí, el cuidado es lo que hacemos todos los días para que los demás puedan vivir El cuidado es lo que hice para criar a mi familia y con eso aporté a mejorar tarea ¿Quiénes necesitan del cuidado? El cuidado lo necesitamos todas y todos Las guaguas, los abuelitos y las personas con discapacidad A mi edad yo necesito del cuidado pero también cuido Yo necesito que me cuiden y que me enseñen a cuidarme Todos, hombres y mujeres, podemos y debemos cuidar El cuidado es un trabajo Sin el cuidado no hay vida Gracias por mantenerse en nuestra sintonía Continuamos con más de Con Perspectiva y como lo habíamos anunciado al iniciar el programa tenemos entrevistados especiales Se encuentran presentes la Fundación Construir un importante taller que se va a llevar adelante el día de hoy Voy a dar la cordial bienvenida a Marco Mendoza y también a Neisa Cruz Bienvenidos al programa Con Perspectiva Buenas tardes Un micrófono, por favor Muchas gracias por la invitación Nosotros agradecidos de estar en este espacio Con Perspectiva y poder comentar este taller que vamos a estar hablando sobre comunicación para el desarrollo y también los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos Importante la temática del día de hoy que se va a tratar es importante conocer los derechos sobre todo estamos viendo últimamente que los derechos humanos se están vulnerando Neisa Sí, pero nuestra perspectiva tiene que ver con analizar reflexionar un poco cuál es nuestro paraguas normativo cómo hacemos el derecho una herramienta útil para todos los ciudadanos para conocerlo, para aquellos que no somos abogados aquellos que quieren profundizar el tema y usar estas herramientas de derechos humanos para su defensa, para hacer prevalecer la norma creo que es importante esa mirada de cómo podemos nosotros usar las herramientas de derechos de hecho los instrumentos internacionales de derechos humanos desde una mirada pedagógica de empoderamiento legal Qué importante y para hablar de esto tenemos un experto Neisa que va a estar presente esta noche Sí, tenemos un experto voy a pasarle la palabra a Marco Mendoza quien va a comentar un poco cómo reflexionamos cómo analizamos en estos espacios los derechos de los pueblos indígenas Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes Bienvenido a Con Perspectiva Buenas tardes Un placer tenerte aquí Sí, de mucho tiempo Sí Esta tarde lo que pretendemos es reflexionar sobre el tema de derechos indígenas pero en clave plural e intercultural y no es nada más y solamente el tema de justicia Los derechos indígenas tienen un carácter integral es imposible diseccionarlos y el abordaje obliga a trabajar el derecho al territorio el derecho a la participación política propia y en ese contexto analizar la crisis de la justicia que alcanza también a la justicia indígena Estamos con un proceso de elecciones judiciales en curso Se están implementando y conociendo los primeros resultados del censo pero ni el censo ni la propia elección judicial están considerando el tema de los derechos indígenas como uno de los aspectos centrales en muchas de las listas en los departamentos no hay indígenas y este es el caso de Tarija Así es Ya Entonces en Tarija no va a haber la posibilidad de votar por alguien que se autoreferencie como indígena Creo que solo Mita que es uno de los candidatos se ha autoidentificado como indígena Esto quita la representatividad Marco la presencia de los pueblos indígenas dentro de lo que es el poder ejercer y poder llevar adelante lo que es estos campos políticos En realidad pone en cuestión al propio Estado plurinacional Desde la aprobación de la Constitución de 2009 desde hace 15 años no hemos tenido avances significativos salvo algunos aspectos simbólicos y el tema indígena ha sido instrumentalizado fundamentalmente con fines y objetivos de carácter político pero en la práctica hemos tenido procesos regresivos una participación indígena en instancias legislativas que ha sido manipulada y amañada por el poder No me refiero solamente a la Asamblea Legislativa plurinacional sino también a las asambleas legislativas departamentales y en el caso de Tarija la representación de Olor Cahueta ha sido manoseada por el órgano electoral por el Tribunal Constitucional en detrimento de la decisión de los propios indígenas con complicidad de la gobernación Entonces hay juegos de poder y de esos juegos de poder es imposible sustraer al mundo indígena Esto va a ser parte de la reflexión de esta tarde Importante lo mencionaba sobre todo qué importante es que haya esta participación qué importante es visibilizar a los indígenas que de pronto los excluimos y nos llamamos Estado Plurinacional eso es la paradójica si se puede decir es lo paradójico Eso duele En Tarija nos apreciamos de ser una cultura andaluz resaltamos la fiesta de las comadres como una fiesta que de alguna manera tiene raíces en España y nos olvidamos que a menos de 200 kilómetros está el Iticoazo y allí tenemos la presencia guaraní en el Chaco ahí y también en Bermejo tenemos comunidades guaraní Tapiete y Guanayaca yo pregunto ¿alguien en la universidad además de tener una certificación de guaraní y decir Puama Baeti Cheruje Coripote Yasurupay ¿sabrá algo más? No ¿tendremos por lo menos alguna palabra de buena yeca? ¿nos habremos aproximado con respeto a los Tapiete? yo creo que no y esa es la hipocresía de la propia sociedad tarijeña y no nos cuestionamos porque nosotros reclamamos al centralismo su incapacidad y su imposibilidad de haber diálogo con el mundo indígena pero en Tarija ¿qué estamos haciendo? para promover ese diálogo respetuoso y la inclusión en clave de derechos humanos más que inclusión yo diría la participación ¿por qué? porque este es un derecho que ya está en el Convenio 169 y están dos declaraciones de derechos de pueblos indígenas en la declaración universal y en la declaración interamericana y hay tres palabras claves que tienen que ver con la participación autogobierno autonomía y libre determinación en esos términos se ejercen los derechos indígenas pero la pregunta es de parte de los distintos niveles del Estado de parte de la sociedad civil y de la academia hay un respeto al ejercicio de esos derechos pongo eso en el tapete porque de nada vale una constitución si no se hacen efectivos los derechos es simplemente una hoja de papel solo se han sentido utilizados no utilizados en realidad es la palabra que siempre mencionan ellos somos utilizados tiempo de elecciones bueno ahí están ahí están nuestros pueblos ahí podemos visibilizar a nuestros pueblos indígenas pero después nos olvidamos de ellos y hay muchos temas pendientes tenemos una suerte de criminalización que están sufriendo por ejemplo mujeres indígenas guaraní en el lago Aragui están sufriendo procesos penales por parte del Estado Boliviano por defender su derecho al hábitat al medio ambiente por la defensa del agua de las nacientes y de los cursos del agua están con procesos penales y ya cuiva el Ministerio Público es cómplice de esa criminalización ¿qué está haciendo el Fiscal General? ¿qué hace la Fiscalía Departamental sobre ese tema? ¿y qué hacen las organizaciones de mujeres? ¿por qué no lanza un grito al cielo? si eso es parte también de la 348 no nada más son golpes y moretes esta violencia política este terrorismo de Estado que se ejerce contra esas mujeres debe ser denunciado y debe cesar así es tiene toda la razón realmente acallamos no visibilizamos esta realidad que están pasando nuestras mujeres estas mujeres valerosas que dan la cara en defensa de los territorios el cuidado del medio ambiente no están cuidando un territorio su territorio nada más están cuidando el medio ambiente de todos nosotros y quizás eso justamente queremos visibilizar y con perspectiva para que todos bueno creemos conciencia la defensa del medio ambiente Neisa es un cuidado que nos debe incluir a todos nosotros y bueno estas mujeres hacen eso cuidar nuestro medio ambiente y a veces nosotros decimos que están cuidando solamente su territorio pero en realidad están cuidando todo el aire que respiramos en realidad sí y están también cuidando que puedan vivir en paz de que puedan vivir también una convivencia pacífica desde sus propias cosmovisiones y es un poco también parte de analizar desde la comunicación queremos dar herramientas de comunicación para que se puedan visibilizar estos problemas muchas veces estas problemáticas estos problemas no son visibles porque solamente son una noticia algo esporádica por ahí cuando hay un hecho que es un poco más trágico sin embargo creo que es importante visibilizar desde la comunicación desde herramientas de las tecnologías de información y comunicación temas que hacen a toda una problemática tan grande como hemos tenido el tema de la quema de bosques y el cuidado pero tienen que ver por detrás una serie de problemáticas como la defensa de territorios como cuidamos también estos espacios y requiere también de poder visibilizar estas problemáticas a partir de estas herramientas de comunicación e información ¿qué herramientas podemos utilizar un poco hablando de este tema como periodistas como comunicadores medios de comunicación para poder visibilizar sobre todo estas temáticas? buscamos crear en el taller también a partir de casos de análisis a partir de historias de vida algunas narrativas que nos permiten por ejemplo visibilizar estas problemáticas entonces buscamos que podamos hacer unas campañas educativas crear algunos mensajes co-crear herramientas que permitan difundir a través de una campaña que problemáticas son que están en este momento vigentes sobre los derechos de los pueblos indígenas buscamos reflexionar por ejemplo cómo son los conflictos socioambientales todo esto que analizamos del tema del medio ambiente son conflictos socioambientales que están impactando sobre derechos de los pueblos indígenas entonces analizar con herramientas sencillas poder hacer videos poder crear también algunos mensajes imágenes banners que permitan reflexionar un poco estas problemáticas que hacen a los derechos de los pueblos indígenas que hacen a los derechos humanos de todos y todas entonces es importante este espacio que vamos a tener de no solamente reflexionar y analizar también ir a la acción hacer campañas crear una serie de contenidos de materiales que podemos producir para visibilizar estas problemáticas creo que el compromiso está ahí de que los periodistas nos comprometamos y hagamos causa de esto porque a veces temas políticos los temas que quizás también interesan obviamente nos interesan a todos pero dejamos de lado esta parte que es muy importante estas temáticas que realmente también las tenemos que visibilizar darle la importancia que merecen crear estos espacios estos contenidos difundirlos para que también así podamos a través de los medios de comunicación poder visibilizar y también orientar a la población sensibilizar socializar hacer conciencia también cuál es nuestro rol desde la sociedad civil qué es lo que estamos haciendo verdad sí este espacio busca eso co-crear junto con organizaciones indígenas organizaciones de la sociedad civil academia un poco reflexionar a partir de una serie de análisis que está pasando la problemática pero también darle una acción no quedarnos solamente la reflexión sino cómo lo accionamos cómo hacemos visibles estas problemáticas y por eso tenemos un componente de comunicación e información que busca eso busca permitir visibilizar informar sensibilizar concientizar y generar una campaña un movimiento para mostrar un poco estas historias que muchas veces no son mediáticas que muchas veces son solo una noticia y no se vuelven a retomar no se les da la importancia de vida hemos visto cuando inició el incendio lo tomamos como una noticia que está pasando un incendio aquí también en el departamento de Tarija tenemos los incendios que son frecuentes pero lo veíamos así como una noticia no hemos visto el impacto que tenía esto y cómo en el transcurrir de los días se ha visto y hemos podido percibir nosotros desde Tarija hemos podido ver ese cielo nublado ese aire espeso contaminado y creo que recién nos hemos despertado y decir qué es lo que está pasando está ahí está el incendio y ver esas imágenes de la flora la fauna que se estaban quemando y nosotros desde aquí a veces quizás solamente como simples espectadores sí creo que hay muchas problemáticas así que muchas veces afectan a una comunidad parten de una comunidad pero luego esto impacta en otros en otros áreas más grandes departamentos y creo que esta esta problemática ha influido en todos y ha afectado a todos y los bolivianos creo que no hay nadie que pueda decir que esta problemática de los incendios no le haya afectado y que no le haya influido y que no le ha hecho pensar también cuál es cuál es mi objetivo cuál es mi aporte también a cuidar el medio ambiente así es Marco ustedes como fundación construir también con el colectivo Angirú y otras instituciones de defensa de derechos humanos van a llevar adelante este taller efectivamente con la plataforma por los derechos humanos y el acceso a la justicia tenemos esta actividad y con toda seguridad uno de los puntos de reflexión va a ser los temas normativos tenemos leyes que castigan el biocidio hubo un caso en Cochabamba de una mujer que vendía carne en el mercado mató un pesito y la llevaron a proceso penal la pregunta es ¿cuántos procesos penales deberíamos abrir para la gente que ha provocado la muerte la quema de tantas especies animales en el área amazónica? ¿cuántas cadenas perpetuas están pendientes de sanción? yo creo que esta es la reflexión porque si vamos a llorar por un cachorrito por un gatito que está en un árbol yo creo que hay mucha hipocresía una lágrima un llanto por un animalito por una mascota a la que en muchas familias le llamamos hijo o hija y que de los cientos y miles de especies animales que se han quemado no solamente en Bolivia en toda el área amazónica yo creo que esta es la reflexión que tenemos que hacer ¿por qué? porque detrás de esto hay intereses políticos y económicos la ampliación de la frontera agrícola a costa fundamentalmente de áreas protegidas y de tesitorios indígenas entonces si vamos a hablar de derechos indígenas tenemos que hablar de derecho a la vida del derecho al tesitorio y del derecho a que las generaciones futuras tengan la posibilidad de disfrutar de un medio ambiente sano de un vivir bien en toda la extensión de la palabra importante Neiza hacer la invitación entonces este taller está abierto para todos o solo es para comunicadores este taller está abierto para todos los activistas de derechos humanos periodistas también otros sectores academia organizaciones de la sociedad civil que quieran aportar reflexionar pero a su vez accionar co-crear algunos mensajes algunas campañas pues los invitamos esta tarde en el restaurante El Marqués estaremos trabajando desde las 7 de la noche hasta las 8 y media una hora y media media hora para reflexionar un poco cuál es la problemática de los derechos indígenas en este momento y también para reflexionar y co-crear cómo podemos generar algunas campañas que nos permiten accionar que nos permitan movilizar sensibilizar e informar ¿Tiene algún costo el taller? El taller es gratuito no requiere que ustedes paguen nada por ello y se entregarán certificados también por participar en el espacio Importante además de este espacio que se pueda generar de diálogo muchas gracias Neisa muchas gracias Marco por estar aquí con Perspectiva por venir por este taller que ustedes van a llevar adelante esperemos que bueno en realidad va a salir de esta temática que ustedes van a plantear seguramente mucho va a dar mucho para hablar mucho para comentar y bueno sobre todo está la socialización de estas herramientas que a través de la comunicación podamos sobre todo visibilizar esta temática nosotros le agradecido de poder estar en este espacio las agradecidos de poder estar en este espacio y esperamos pues también comentarte después las conclusiones los materiales que hemos creado y también sean parte del programa en su difusión muchas gracias claro que sí aquí está el espacio Marco para que podamos difundir sobre todo este material que se pueda generar en este taller aquí está en con Perspectiva para poder visibilizar estas temáticas muchas gracias bueno hacemos una pausa les parece enseguida regresamos con más de con Perspectiva el cuidado el cuidado es un trabajo sin el cuidado no hay vida ¿sabes qué es el cuidado? sí el cuidado es el trabajo que realizamos para la supervivencia y el estar en las personas sí sin el cuidado yo no puedo ir a la escuela sí el cuidado es lo que hacemos todos los días para que los demás puedan vivir el cuidado es lo que hice para criar a mi familia y con eso aporte a mejorar tarifa ¿quiénes necesitan del cuidado? el cuidado lo necesitamos todas y todos las guaguas los abuelitos y las personas con discapacidad a mi edad yo necesito del cuidado pero también cuido yo necesito que me cuiden y que me enseñen a cuidarme todos hombres y mujeres podemos y debemos cuidar el cuidado es un trabajo sin el cuidado no hay vida la universidad informa quinta decimotercera reunión de la red rubí que congrega en una sola institución a todos los canales universitarios del país el reto que tenemos por delante es aún mayor fortalecer nuestras sinergias y asegurar la sostenibilidad de nuestros medios de comunicación universitarios es vital que trabajemos juntos para construir un futuro en el que la red rubí no solo sea un canal de información sino una plataforma de transformación social debemos articular esfuerzos que nos permitan no solo sobrevivir sino prosperar y ampliar nuestro alcance el licenciado Eduardo Cortés ha resaltado en esta oportunidad la importancia de la red departamental que podría ejecutar Juan Misa del Saracho nosotros aquí hemos fortalecido y estamos haciendo todos los esfuerzos para contar con una red universitaria también a nivel departamental ya si hemos terminado de elaborar un proyecto y hemos dicho tenemos que hacerlo de esta manera y créanos que esto nos va a ser fuerte esto nos va a dar nuevamente visibilidad al sistema universitario entre las conclusiones más importantes el presidente de la red rubí ha remarcado la pronta capacitación al personal de comunicación para unificar formatos de prensa una de las primeras conclusiones y lo más importante es que estamos solicitando a la brevedad posible una audiencia con la ATT para ver el tema de la renovación de licencias la otorgación de licencias que también nos falta un medio de comunicación que es afiliado a la red boliviana universitaria de información la gestión de trabajos internos estamos también resolviendo que vamos a solicitar a nuestras autoridades universitarias a los rectores que se puedan también trabajar la cuestión de la inclusión en los planes operativos anuales de presupuestos que contemplen el equipamiento para nuestros medios universitarios más que todo sobre todo en lo que es la renovación de equipos para la digitalización en cuanto a televisión y modernización también de los medios radiofónicos con ética y responsabilidad social Gracias por seguir en Con Perspectiva a través de Canal 9 Televisión Universitaria tenemos más invitados especiales invitados de lujo la tarde de hoy tenemos a nuestra defensora del pueblo la doctora Cecilia Bolívar a quien le damos la cordial bienvenida buenas tardes doctora bienvenida a Con Perspectiva Buenas tardes muchísimas gracias siempre a Con Perspectiva por la invitación que hace a la Defensoría del Pueblo Bueno doctora justamente en la entrevista anterior estábamos hablando de este tema que bueno realmente nos preocupa y debe preocuparnos también a toda la sociedad el tema de los incendios en el oriente en todo el país realmente hemos vivido pues aquí en Tarija mire que estamos a kilómetros como hemos podido ver ese aire nublado denso imagínense como están allá en el oriente sobre todo Exactamente ante esta situación tan grave por la que venimos atravesando es que el defensor del pueblo el doctor Pedro Calizaya la semana pasada ha planteado una acción constitucional una acción popular precisamente donde se tienen 21 accionados entre esos representantes de los ministerios del órgano ejecutivo de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales reconociendo e identificando la vulneración a los derechos humanos como el derecho a la salud el derecho a la madre tierra el derecho medio ambiente sano pero también los derechos de nuestros pueblos indígenas campesinos originarios que están siendo de alguna u otra manera desplazados por el tema de los incendios entonces de estos incendios forestales entonces esta acción constitucional liderizada por la defensoría del pueblo se ha determinado que la audiencia se realizará el 24 de septiembre entonces además de contar con el apoyo de organizaciones públicas y organizaciones de la sociedad civil a través de los amicus consideramos importantísimo esta acción defensorial porque de alguna u otra manera la finalidad es que se atienda de manera urgente pero además de que se pueda prevenir reconociendo que las autoridades ya tenían conocimiento de estas circunstancias no ha habido una acción inmediata doctora por parte de las autoridades bueno tanto de gobierno autoridades departamentales para poder dar una solución inmediata antes de que esto sea grande en la magnitud en que ha sido exactamente no ha habido una reacción por eso es que esta acción está encaminada precisamente a identificar que no hubo prevención no hubo previsión y no hubo reacción oportuna ya a partir del mes de junio se han ido identificando los focos de incendios de calor y por ejemplo hasta el 26 de agosto se habrían reportado 31.500 focos de calor en su mayor parte estos en Santa Cruz en el Beni y en el departamento de Pando entonces previo señalar también que en esta acción constitucional se tienen antecedentes ya del año 2019 donde también se ha tenido esta crisis especialmente en el oriente boliviano y a pesar de todas estas situaciones no se viene a identificar esto con la debida antelación si bien es cierto las instituciones la ciudadanía hace las denuncias como habíamos dicho la reacción no es oportuna de las autoridades llamadas por ley entonces en esta acción constitucional reitero se han identificado la vulneración a un derecho al medio ambiente sano vinculado con el derecho a la salubridad pública y a la vida porque esta situación también nos está afectando como decías no solamente a la gente que vive en esos departamentos sino también a nosotros e incluso nos puede ocasionar una responsabilidad internacional por la vulneración a los derechos humanos porque también ha ido bajando y afectando esto a los países que limitan con Bolivia la calidad de aire justamente teníamos en entrevista esta mañana y nos mencionaba de regular a malo o sea de malo a regular está el laboratorio lo que se ha analizado el aire aquí en el departamento de Tarija exactamente y esta es una situación que nos va a afectar a nosotros a nosotros no solamente a largo plazo sino a mediano plazo y va a afectar lamentablemente a nuestra salud esta acción constitucional también está vinculada con la biodiversidad las áreas protegidas reitero también a los pueblos indígenas que están sufriendo este desplazamiento por el tema de los incendios y que se habría identificado 21 personas perdón no 21 personas sino instituciones que están siendo accionadas como el Ministerio de Medio Ambiente la ABT los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales ¿qué es lo que se pide en esta acción constitucional? lo que se está pidiendo es de que tanto el Ministerio de Medio Ambiente IAGO el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la ABT los gobiernos departamentales accionados los gobiernos municipales de manera coordinada y con base en la experiencia principalmente de estos últimos 10 años dentro del marco de sus competencias presenten un plan de prevención sobre los incendios ya esto es importantísimo que se pueda trabajar reitero de manera preventiva asimismo de que se pueda considerar la prevención también de las enfermedades que eso nos está ocasionando por los incendios como podría resultar una enfermedad o una afectación por el cáncer entonces se espera que este 24 de septiembre ya sorteada la acción popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de la Paz se conceda la tutela y con ello puedan estas instituciones accionadas tener la obligación de aunar todos estos esfuerzos pero además también de revisar leyes leyes que han habilitado de alguna u otra manera el tema de los incendios el tema de la drasticidad doctora va a ser también quizás un tema que se va a tocar se va a poner en mesa si se puede decir porque no hay medidas drásticas que sancionen si bien se menciona que hay privación de tantos años para aquellos que provocan los incendios los chequeos pero no se está viendo el cumplimiento de esta ley que está vigente que está en realidad exactamente además de la drasticidad en la imposición de sanción que se pueda dar a las personas que son identificadas responsables porque es difícil también este tipo penal de incendios es difícil muchas veces identificar a las o los autores reconociendo la cantidad también de territorio que ha sufrido esta afectación la cantidad de fauna también que estamos perdiendo animales sin embargo lo que se pretende y lo que se busca precisamente es también con un enfoque restaurativo trabajar en esta en este abordaje de reparación de daños es decir por un lado tenemos la sanción a las personas responsables por el tema de los incendios pero también con esta acción constitucional se busca de que se establezcan metodologías en las que las poblaciones especialmente indígenas originales campesinas participen de cómo se pueden sentir ellas reparadas y restituidas en los daños ocasionados además de los que corresponderán por el procedimiento que se siga pero también eso es importante resaltar ¿cuál es? o sea ¿cómo contemplaría este resarcimiento a estas zonas? ¿qué contemplaría? ¿cómo se podría trabajar para poder apoyar sobre todo a todas estas poblaciones que han sido bueno que son víctimas en realidad de todos estos incendios? bueno algo importante que destacar en esto es evidentemente buscar la reparación del daño ocasionado pero como quisiéramos reparar el daño sembrando hoy y que ya mañana el árbol esté grande y la verdad que importantísimo es destacar si bien es cierto en las campañas de reforestación cada uno o entre instituciones plantamos arbolitos pensamos que el cortar o talar a nuestros árboles abuelos lo podemos reponer plantando más arbolitos pero es importante reconocer porque el oxígeno la vida la temperatura están con nuestros árboles abuelos o árboles viejos que les decimos pero a veces en el enfoque o en el chip que manejamos decimos bueno yo corto dos árboles y puedo plantar diez es cierto estos diez van a ser útiles pero de aquí a mucho tiempo mucho tiempo es todos los años exactamente y la afectación que me está generando el talar el cortar estos dos árboles que ya son viejos pero que generan todo ese oxígeno esa vida va a ser en un largo plazo entonces las formas de reparación de daño muchas veces pueden ser económicas pero también pueden ser de acciones de acciones que puedan encaminar esto sin embargo queremos ser muy respetuosos y respetuosos de las decisiones que puedan tomar estos pueblos porque son ellos los que tienen esta conexión directa con la naturaleza y te dirán queremos esta acción queremos encaminarnos con esto puede ser que pidan un monto determinado de dinero pero lo que ellos van a querer a veces restituir todo lo que se habría llevado con los incendios así es y bueno algo que también si bien tenemos por este otro lado esta acción retardada que se ha tenido pero bueno también la sociedad se ha manifestado doctora muchas organizaciones instituciones la población misma se ha sumado para poder apoyar a nuestros hermanos de la Amazonía se ha visto cantidad de campañas de recolección de víveres de vituallas entre ellas por ejemplo la Universidad Juan Miguel Sagacho que también realizó una teletón donde se sumaron varias instituciones el apoyo tanto de estudiantes docentes toda la comunidad universitaria la policía departamental que estuvo presente y bueno la población en realidad que se sumó también para apoyar de alguna manera con un granito de arena si se puede decir así es estos tipos de acciones identifican o plasman la solidaridad de nuestra gente de nuestra comunidad como Defensoría del Pueblo nosotros estamos encaminando a través de la Oficina Nacional este aporte solidario un aporte solidario económico y que seguramente se van a plasmar en los insumos que se van a comprar para poder enviar a estas zonas afectadas y como Defensoría de manera institucional nos hemos organizado ya y estamos haciendo llegar estos aportes reitero para que se puedan materializar en insumos y ello pueda apoyar entonces toda acción suma toda iniciativa que se tenga suma es importantísimo que lleguen hacia las ciudades hacia los espacios hacia las localidades donde están directamente afectadas nuestros bomberos voluntarios también un aplauso para ellos también que bueno a pesar quizás de que no cuentan también con los materiales necesarios veíamos como también ellos pedían la colaboración para que se les pueda ayudar con las herramientas necesarias para poder ir a apoyar pero ellos lo hicieron ellos también se han trasladado están ahí apoyando también de alguna manera quizás hasta arriesgando la vida exactamente exactamente y ahí siempre debemos ser muy cautelosas cautelosos entiendo de que nos nace esa solidaridad esa motivación por querer ayudar sin embargo son situaciones que también nos ponen en riesgo entonces es importantísimo reconocer y dejar esto en manos de expertos que puedan tratar el tema de los incendios y nosotros estaríamos apoyando desde el lado que podemos hacerlo en el caso de la Defensoría del Pueblo a través de esta acción Constitucional que nosotros consideramos es importante porque evidencia todas reitero toda esa no reacción no previsión y no prevención que se ha tenido conocedores de que cada año aproximadamente a partir del mes de junio y julio donde sube más los focos de calor no se han atendido esta situación entonces es una consecuencia de la irresponsabilidad y la omisión de las instituciones que están llamadas por ley y que lamentablemente ya estamos en el mes de septiembre junio, julio agosto, septiembre cuatro meses que están transitando y seguimos con esta situación es como para llamar la atención cuántos meses estamos y de pronto estamos viendo la magnitud en este mes en septiembre pero esto ya se venía dando desde el mes de junio exactamente y con esta acción constitucional cuando el Tribunal de Garantías conceda la tutela a la institución y a las personas que se han sumado también como terceros interesados como amicus por parte de las organizaciones de la sociedad civil determinará la responsabilidad determinará la sanción pero además va a determinar en todo caso las medidas de prevención las garantías de no repetición para que esto de una vez se visibilice se asuma y no esperemos cada año llegar hasta estos momentos hasta estos espacios porque que nos encantaría que por lo menos con esta acción o con cualquier otra situación que vayamos tomando podamos retroceder el tiempo y de que no hubiera afectación en nuestros bosques pero lamentablemente la afectación está de las malas experiencias tenemos que sacar esto lamentablemente y bueno como usted dice nos gustaría retroceder el tiempo pero estas medidas creo que de alguna manera si van a ayudar sobre todo para prevenir para visibilizar esta temática para que a futuro no tengamos estos incendios en esta magnitud con la que se ha presentado para que podamos a la menor tener una acción inmediata y evitar sobre todo llegar hasta este momento así es exactamente bueno importante entonces doctora las acciones que están llevando adelante como Defensoría del Pueblo sobre todo visibilizando esta situación este problema que bueno creo que nos atiende a todos todos tenemos que estar sobre todo con esta preocupación con este sentir como podemos nosotros también ayudar porque esto en realidad nos afecta a todos no solamente a la zona de allá no solamente a la Amazonía decían en la teletón la Amazonía somos todos en realidad porque el medio ambiente que se ve afectado pues en realidad nos afecta a todos exactamente y bueno estaremos de vuelta con mucha esperanza para que el martes 24 de septiembre podamos obtener los resultados que está previendo la Defensoría del Pueblo y nuevamente aquí en este espacio para comunicarles como nos ha ido claro que sí aquí está el espacio doctora para que podamos ver sobre todo a ver cuál ha sido la respuesta qué es lo que se ha obtenido sobre todo con esto que se va a llevar adelante este 24 de septiembre y bueno esperemos sobre todo como lo deseamos que se prevea sobre todo estas situaciones que no haya más este tipo de incendios forestales que destruyan nuestra flora nuestra fauna contamine nuestro medio ambiente y sobre todo se vea afectados todas las poblaciones y todos en realidad muchas gracias doctora por venir por compartir con nosotros aquí en Con Perspectiva gracias a ustedes siempre es un gusto bueno y así con esta entrevista importante y esta temática hemos llegado a la parte final de Con Perspectiva con temáticas muy interesantes la tarde del día de hoy hemos estado hablando abordando sobre todo un taller también al que les invitamos a los que puedan participar esta noche a las 7 de la noche en el Marqués donde usted va a poder también hablar sobre todo de esta temática desde la comunicación el pluralismo político tomando en cuenta sobre todo a nuestros indígenas y su participación muchas gracias nuevamente doctora por la participación les invitamos a seguirnos en Con Perspectiva en nuestra página en Facebook ahí va a poder ver sobre todo este trabajo que llevamos adelante y también a través de Canal 9 Televisión Universitaria los martes y jueves y ahora la invitación a que ustedes continúen con la programación de Canal 9 Televisión Universitaria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!